Ya ha pasado un tiempo desde que tú te fuiste de aquí Ni me lamento ni en ti pienso cuando me hablan de ti Llorando en la disco me han dicho que te han visto por ahí Con una loquita de los manos que se parece a mí Recuerda de mí cuando caiga la luz, cuando suena este hit Por la noche en el club, ya no estoy por ti, ya no estoy en remoto Me voy vuelta por ahí, dime dónde estás tú Cuando en la fiesta te vi, nada nuevo sentí Mis ojos ya no lloran sangre, saqué tu puto elixir No busqué en el toy, ya no soy tu toy Ahora quiero volver y ella en el futuro No me desvela que nada te saldrá bien La suerteta de mi parte la herida al final cerré Demasiado y tú tampoco, es difícil de entender No te disculpo y soy la joya más bonita de tener Pena, penita pena, la que me corre por la vena, la que me envenena Voy arrastrando esta cadena, es mi condena, es igual que un fuego te quema Quema, yeah, yeah, pena, penita pena, la que me corre por la vena, la que me envenena Ya ha pasado un tiempo desde que tú te fuiste aquí Ni me lamento ni en ti pienso Cuando me hagan de ti llorando en la disco Me han dicho que te han visto por ahí Con una loquita de la mano que se parece a mí No sé que lo perdí todo, pienso en irte a buscar Los demonios aún se ríen, vieron todo Tu malo me pida disculpa, no era una morrea Y ahora tus amigos me cuentan que no me puedes olvidar Y de verdad en ti no vuelvo a confiar Juré acabar con toda la mierda y ahora soy una popstar Ya ha pasado un tiempo desde que tú te fuiste de aquí Ni me lamento ni en ti pienso Cuando me hablan de ti Vengo lleno del vaso, brillo donde paso Te pedí la mano y me cogiste el brazo Crees que mola más, hoy eres un payaso Y ahora tú me buscas y no te hago caso Oh, 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 oh Te rompí ese lazo Oh, 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 oh Oh, 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 oh